La Convención Nacional Republicana 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 niños de primer a tercer grado, eso no es justo la educación primaria del niño es del hogar defendemos el derecho de los padres que son los que mejor protegen a los niños no el educador, el educador es la segunda parte el que construye la educación primaria de un niño es la familia, que es el núcleo familiar Trump habla de un gobierno que para todos no para la mitad del país de un gobierno de quitar todas esas ideas socialistas un gobierno de paz porque recordemos que cuando el primer gobierno de Trump no hubo guerra, hubo paz a nivel mundial como tú puedes ser testigo, se firmaron los acuerdos de Abraham algo que era impensable, que todo el mundo decía no es posible que se vayan a firmar esos acuerdos y prácticamente estaba Arabia Saudita en la línea pero como no tristemente nosotros sabemos lo que pasó en 2020 no fue reelegido y no se pudo dar continuidad a ese proceso a ver Carlos, pareciera que su intervención la del expresidente en el día de ayer busca hacer o generar una imagen de consumo masivo para el público estadounidense más conciliador más conciliador en el que no asumió una posición tan abrumadora, tan abrasiva al momento de hablar y eso fue, digamos ha sido un cambio todo el mundo se lo atribuye a lo sucedido en el atentado otras recomendaciones del equipo de campaña lo cierto es que, pregunto ¿cuál puede ser el objetivo en este caso del expresidente a través de un cambio de discurso totalmente diametralmente distinto? ¿capturar la atención del público del votante independiente? prácticamente lo sucedido el sábado cambió toda la retórica sí, completamente de hecho, él afirmó en Truth Social que el discurso fue cambiado por un discurso de unidad el discurso cambió 180 grados también para atraer el independiente y aquellos votantes demócratas que están ahí entre un lado y el otro para que vean que él es un presidente que está dispuesto a unir al país a un nuevo cambio no es ese Trump que mucha gente a veces habla de él sin tener base y de hecho no sé si tú pudiste ver que una de sus nietas tuvo una intervención y dijeron cosas de él que el pueblo americano no conoce pero que ahora lo está viendo y fue un discurso de paz de unión, de amor que nosotros notamos en ese discurso y además de tener claro las políticas que se van a desarrollar en el nuevo gobierno para hablar un poco sobre lo que sucede también en la Casa Blanca hemos visto durante las últimas horas un aluvión de ¿cómo decirlo? especulaciones sobre la retirada del presidente Biden hacia la reelección algo que puede poner quizás en aprietos al partido demócrata no solamente porque perderían la Casa Blanca sino ante una campaña tan recortada sino también por los escaños que puedan perder en el Congreso en legislaturas estatales ha reiterado la Casa Blanca y el propio Joe Biden su disposición a permanecer en la campaña ¿tiene capacidad del presidente considero usted de mantenerse durante lo que resta de campaña y de ganar de mantenerse también en el poder? bueno desde el 2020 se notaba que esta persona tenía algo un problema cognitivo lo que pasa es que lamentablemente los medios de comunicación cubrieron por él en estos momentos se dan cuenta después del debate no es que se dan cuenta lo exponen al mundo entero el mundo se da cuenta que esta persona no está en capacidad imagínense de manejar los códigos nucleares de este país en el momento de una guerra tú vas a confiar en Joe Biden teniendo esos códigos no puede y de tal manera se presenta una guerra entre dos grupos un grupo que lo quiere reemplazar y otro grupo que lo quiere que siga a cualquier costa y lo que estamos viendo es que él hasta este momento no ha renunciado pero ahí hay un gran problema si él renuncia a participar en las elecciones la única que puede utilizar ese dinero en la campaña es Kamala Harris y ese es otro problema porque ayer se decía que él había resignado pero que tampoco apoyaba a Kamala Harris eso traería un gran desorden en otras palabras lo que está pasando ahorita con el Partido Demócrata es que de verdad se está demostrando que ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en esta materia y mucho menos para gobernar este país Carlos muchísimas gracias por su visita en el día de hoy muy amable gracias por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo desde el punto de vista de la perspectiva republicana en la política acá estadounidense gracias por invitarme muy amable gracias conversamos con Carlos Campos él es director del Venezuela American Republican Club acá en los estudios de BTV tenemos una noticia para compartir con ustedes Jorge Rodríguez dice vamos a defender la victoria hasta con nuestra propia vida esta es la retórica de agresión de violencia a la que nos tiene acostumbrado esta gente por favor el presidente de esa asamblea nacional que está secuestrada Jorge Rodríguez aseveró que la dictadura venezolana saldrá defender la supuesta victoria que obtendrán en las elecciones del próximo 28 de julio es decir se van a negar al triunfo se van a negar a entregar el poder en una rueda de prensa dijo que después del primer boletín del CNE nos vamos a ir a las calles de toda Venezuela a defender la victoria hasta con nuestra propia vida fíjense se atrevió a decirlo en video veamos que dice este señor ya lo estamos advirtiendo CNN Viallo Piliere y no reconocemos las actas Exipol temprano en la tarde a pesar de que ya hemos mostrado todas las encuestas que los medios de comunicación internacionales de algunos países no de todos los países del planeta de algunos países se niegan a reconocer y luego no reconocemos sino nuestras propias actas aquí les decimos nosotros si vamos a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral terrible hacemos una pausa ya venimos con más de Diego Leti